Secretos de los famosos Talía así festejó el cumpleaños de Sabrina. La actriz y cantante Talía posee uno de los matrimonios más admirables del espectáculo. Se casó con el productor musical Tommy Motola en el 2000 y hasta la fecha se mantienen unidos, conformando una familia llena de armonía con sus dos hijos Sabrina y Mateo Alejandro. Talía vivió uno de los momentos más especiales, ya que celebró el cumpleaños número 12 de su hija Sabrina. La artista mexicana decidió compartir una imagen de este día tan emotivo en donde Sabrina lució una blusa rosa y el cabello suelto, exhibiendo una sonrisa de felicidad en todo momento. Los internautas no dudaron en destacar el sorprendente parecido físico que Sabrina guarda con su madre, afirman que son dos gotas de agua e incluso Sabrina ha sido apodada en ocasiones anteriores como la nueva Marimar. En una de las imágenes difundidas, la menor apareció frente a un pequeño pastel de cumpleaños con una velita y Talía le dedicó un mensaje conmovedor. Feliz cumpleaños amor de mi vida, que estés llena siempre de amor, bendiciones, alegría, salud y que sepas que siempre tu madre te adora. Feliz cumpleaños mi amor, te amo, escribió la cantante. La celebración familiar fue muy íntima y solo estuvieron presentes Tommy, Talía, Mateo y la festejada. Los cuatro disfrutaron de un almuerzo en un restaurante. Tommy Motola compartió en sus historias de Instagram algunos videos del evento. En uno de los clips se le escucha decir, ¡Wow! Dale un beso a tu mamá, mi preciosa cumpleañera. ¡Feliz cumpleaños Sabrina! Este es tu almuerzo para nosotros hoy. Y este pequeño niño Mateo, ¡miren! ¡Miren esto, mi hermosa familia! Talía ha expresado su admiración y sorpresa ante lo rápido que ha crecido su hija. Compartió una foto donde Sabrina aparece cargándola y ambas lucen muy alegres. Y la vida pasa sin detenerse. Apenas ayer yo cargaba a este pedacito de mi alma y hoy me toca a mí. Más, a pesar del tiempo, siempre serán mis bebés, escribió Talía en su publicación y añadió que es una madre orgullosa. Aunque todavía faltan tres años para que Sabrina festeje sus 15 años, recientemente se dio a conocer que Talía ya está planeando cómo será ese día espectacular. El diseñador Mixi fue encargado de diseñar el increíble vestido que Talía lució en su boda en Nueva York. Dicho vestido está valorado en más de 300 mil dólares. Fue hecho con seda, raso y tul, con una cola de 17 metros y adornado con cristales y perlas. Además, Mixi reveló que él será el encargado de crear el vestido de 15 años de Sabrina, el cual será una réplica del de Talía, solo que en vez de color blanco, en un tono rosa pastel. ¿Qué te parece cómo celebró Talía el cumpleaños número 12 de su hija? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.